Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No entiendo como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo. No te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. 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 Tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí En cada latigazo que me dieron Tú pensabas en mí Tú lo hacías por mí Porque tu amor es alto Cántale Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Tu amor es incomparable Yo lo puedo decir Es ancho Es sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural 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 No lo puedo contener Sobrenatural Es sobrenatural Es sobrenatural 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 Gracias.